Una maría al Diego también, una parte igual Por abajo, es por abajo Por abajo, una rayota, una rayota chente Hey Pablo Vamos, vamos Mario, ya lo tienes Ay, ay, ay Ya no pueden de otro modo ya Ya Javier Vas ganando, vas ganando ya Ya sabes Luis, te van a pegar Te van a pegar Luis, ya sabes Vamos, peguele una, bien duro Vamos chente, peguele duro chente Pero duro Al otro chente